Siguiendo con más informaciones, el miembro de la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno, Francisco Antonio Tony Peñaguaba, manifestó que el jefe de campaña del presidente Luis Abinader en busca de la reelección será el presidente de esta organización, José Ignacio Paliza. A Peñaguaba también se le preguntó si esto afectaría el proceso electivo interno debido a la posición que ocupa Paliza dentro del PRM, a lo que señaló que los responsables de dirigir la elección en octubre son los miembros de la Comisión Nacional Electoral Interna. Y bueno, pues entiende que es el órgano que rige todo este proceso a lo interno del Partido Revolucionario Moderno. Ese es el área, de acuerdo a lo que informó, que tiene que dirigir y esa es la que tiene que asumir cualquier tipo de quejas relacionadas con las precandidaturas a lo interno del PRM.